No me voy a matar, quiero robar tu besito, pero no depender de tu mamá No me voy a matar, quiero robar tu besito, pero no depender de tu mamá No me voy a matar, quiero robar tu mamá No me voy a matar, quiero robar tu mamá No me voy a matar, quiero robar tu mamá